Buenas tardes, mi nombre es Alexander Moreno, vengo desde la ciudad de Bogotá, Sabana de Bogotá, iniciamos un proyecto ganadero y llegamos a este seminario con muchísimas expectativas, teniendo en cuenta que queríamos mayores efectividad tanto en nuestras praderas como en nuestros emovientes. Aquí en este seminario entendí que la fotosíntesis, que no encuentro a la altura de 2.600 metros, me va a permitir generar unos cultivos con altos niveles de productividad. Además entendí todo el tema de suelos que me permitirá más adelante aplicar ese conocimiento en mi proyecto y hacerlo lo más productivo posible. Realmente este seminario deben conocerlo, es increíble la información que uno se lleva. El doctor Álvaro explica de una manera sencilla lo complicado y eso hace que nosotros, que somos empresarios agropecuarios, entendamos la proyección de los negocios. Entonces a todas las personas recomendarles este curso es muy enriquecedor, es algo que usted en ninguna otra situación entendería cómo usted en dos días logra llevarse tanta información aplicable, porque nuestra teoría es aplicable a nuestras praderas y a nuestro proyecto ganadero. Bueno y a todas las personas que han visto alguna vez algún video del señor Rodas, yo les digo que como empresario el millón de pesos que uno invierte, o ese dinero que uno invierte, es multiplicado por mil, con todos los beneficios y cada decisión que yo puedo tomar que me va a ahorrar dinero y que me va a producir dinero. Entonces cuando miren el curso, lleguen con grandes expectativas, que al final de los dos días esto es impresionante. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Víctor Arbeláez, soy economista, vengo de la ciudad de Medellín y mi proyecto productivo está ubicado en el municipio de San Pedro de los Milagros. Quiero dar las gracias a Ángela, a don Álvaro, porque en este seminario de campo de tierras, pastos y ganados aprendí o mejor tuve en cuenta o cumplió mis expectativas en cuanto a todos los elementos técnicos, económicos que hay que tener en cuanto a un proyecto productivo, no como ganadero sino como empresario. ¿Esto qué quiere decir? Aprendí a sembrar, pastos de corte, aprendí planes de fertilización, entendí el tema de cómo construir, cómo planificar establos y conocí como la semiestabulación, pastoreo intensivo, estilos de suelos. ¿Cómo no el que es negro necesariamente quiere decir que sea muy bueno o el amarillo es muy malo? El negro tiene más carga orgánica y el rojo como, o el amarillo por decirlo así, compensa. La falta de carga orgánica con arcilla, entonces no hay suelo malo, todo depende de cómo le demos manejo a los suelos. No hay semilla mala, la mejor semilla es la que yo mismo cultivo y promuevo en mi propiedad o en mi negocio. Entonces quiero dar las gracias e invitarlos a que participen de estos seminarios, a todo el que quiera ver su proyecto de vida como una empresa en el sector agropecuario y en el campo. Muy buenas tardes, mi nombre es Misael Tuay, soy del departamento del Casanare, municipio de Pateriporo. Bueno, uno de los motivos por el cual me acerco a este seminario es con el entusiasmo de querer aprender técnicamente, implementar todo este conocimiento que nos está brindando el ingeniero Álvaro Roda, ponerlo en práctica en mi finca y más en mi departamento, pues llevar como ese incentivo para aquellos agricultores que de pronto han fracasado por aquellos inventos que han hecho y pues no le han salido a la mejor manera. La invitación a todos ellos es que se acerquen, él le está brindando una muy buena información, garantizando sus capacitaciones. ¿Esto con qué? Con que nos está ofreciendo un KIC, que es como un banco de semillas, incorporándole todos los nutrientes que requiere este pasto para formar un gran cultivo y así mismo poder extendernos. Para mis compañeros de pronto en la zona, que dejemos un poco el miedo, entendemos que el transcurso del viaje es un poco largo, pero pues con la voluntad de Dios todo le sale a uno bien. Bien, siempre quiero como exaltar la labor que ha hecho el ingeniero Álvaro Roda, porque esto nos ha ayudado a fortalecer conocimientos y así mismo poder emprender en el campo que tanto nos aprecia y nos quiere. Buenas tardes, mi nombre es Luis Fernando Puerta, soy administrador de empresas, nací en el campo y siempre he estado conectado, aunque actualmente vivo en la ciudad, he estado conectado con el campo y he visto la problemática que hemos vivido en el abandono, en la falta de tecnificación. Afortunadamente en la universidad empecé a seguir el programa Pastos, Tierras y Ganado y me di este fin de semana la oportunidad de estar en este excelente taller. Vale la pena la inversión, realmente tienen mucho conocimiento. El campo desafortunadamente ha tenido un retraso tecnológico, administrativo, ideológico que realmente en Tierras, Pastos y Ganados han hecho muchos años de investigación y de inversión y eso nos lo pueden transmitir a nosotros los que participemos en este seminario. Realmente los invito a todos para que se animen, no se pierdan esta experiencia y así saquemos el campo colombiano en los diferentes países y realmente es una maravillosa experiencia. Los felicito Tierras, Pastos y Ganado y a todos les hago la invitación. Muchas gracias. ¡Tierras, Pastos y Ganado!